Tú y yo no hablamos de esto y en ti se nota todo Y yo lo siento hasta en los huesos y quiero darte un beso Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Dime cómo le hago pa' acercarme Cómo hago pa' que de una vez me dejes ya quererte Quisiera hasta la muerte Dime que tan importante para ti es hablar por un instante ¿Cómo podría quejarme si lo poco que me das no es suficiente para amarte? Yo te quiero de que amarte Dime que tan importante para ti es darte solo un instante Y cuánto daría yo para que sientas lo que yo Y cuánto sabrá mi Dios cuando estaremos los dos Y cuánto daría yo para que sientas lo que yo Y cuánto sabrá mi Dios cuando estaremos los dos Tú y yo no hablamos de esto y en ti se nota todo Y yo lo siento hasta en los huesos y quiero darte un beso Dime que tan importante para ti es hablar por un instante Gracias